Hola mi amor, yo ya estoy aquí, pensando en ti, tu amigo, carito Claudio ¡Eso! ¡Vamos! ¡Con más fuerza! Alex, Adrián, Marcos, Vicenta, Basilia, todos somos relámpagos Hola, ¿cómo estás? Yo ya estoy aquí, pensando en ti, no dejo de pensar en ti Mi corazón no deja de palpitar por ti Hola, ¿cómo estás? Yo ya estoy aquí, pensando en ti, no dejo de pensar en ti Mi corazón no deja de palpitar por ti ¿Dónde estás corazón? Mi corazón sufre y llora por ti Si no vas a estar conmigo mi amor, ¿cómo vivir si no estás conmigo amor? Pero le pido a Dios que estés conmigo Si no vas a estar conmigo mi amor, ¿cómo vivir si no estás conmigo amor? Pero le pido a Dios que estés conmigo Hola, ¿cómo estás? Yo ya estoy aquí, pensando en ti, no dejo de pensar en ti Mi corazón no deja de palpitar por ti Hola, ¿cómo estás? Yo ya estoy aquí, pensando en ti, no dejo de pensar en ti Mi corazón no deja de palpitar por ti Como baila, en sucre, en fray y en flores Vamos, así, así, así Mi corazón no deja de palpitar por ti